Yo, yo, Robert Black, DJ Davey Suave como el sonido del arpa, me muevo con destreza y mixta en el Barça Lo que manifiestan es una farsa, pijos con banderas salvarán la patria Hoyas y cacerolas al otro lado de Madrid, gente haciendo cola pa' recibir alimento El rico no ve al pobre en este cuento, apareció la intolerancia y la metimos dentro Vox en el parlamento, compi estate atento, estoy pa' la tolerancia y el respeto Al diferente o al que sea, brillando desde el 95 como George Weah Rimas pa' la unión, puro pangea, aunque la cosa esté fea, no pinte bien Mira el problema y no llevar filiplén, estoy en otro modo men, meditando un rollito zen Busco mi paz interior, salir de Babilonia y viajar a Zion El placer, el nirvana, vivimos rodeados de demonios y ángeles sin alas El bien y el mal en el mismo espacio, el inmovilismo frente al cambio Sigo con el puño en alto, al grito de fuera fascista de nuestros barrios Fuck a Bascal y sus lacayos, te canto la verdad como a Zuzul ya en el campo del rayo Rimas como agua de mayo, pocas visitas no me rayo Abogo por el contenido como el rap de hace unos años Repito mi texto y me largo, me siento KD atacando al aro Cada tema es un triple que no es aclamado Sigo con el puño en alto, al grito de fuera fascista de nuestros barrios Fuck a Bascal y sus lacayos, te canto la verdad como a Zuzul ya en el campo del rayo Sigo con el puño en alto, Robert Black, DJ Davey en el beat How Film Studios Ha 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 ha